muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Eastward episodio número 2 como ya sabéis estamos en una serie nueva en el que pues hemos conocido a dos personajes a John y a Sam que viven bajo tierra en un mundo post apocalíptico en el que se han tenido que refugiar la gente los supervivientes allí aún no sabemos muy bien por qué pero bueno los John uno de los personajes que llevamos es excavador y la otra es una niña llamada Sam que además hoy es su primer día de colegio así que nada justo terminamos el día entero de excavación de comer y tal y vamos a empezar ahora a ver hacia dónde sigue esta fantástica historia que espero que os esté gustando tanto como a mí vamos allá confirmamos quieres seguir jugando sí va por episodios por lo que parece así que pues mira vamos a intentar seguir un orden si se puede si no es muy si no son muy largos los capítulos vaya John despierta John que hoy tengo que ir al cole tío John está sentado duerme sentado empezamos el día no espabila John que hoy tengo que ir al cole con carota y los demás te espero en la puerta vale pues muy bien la alerta de cada hora de isla cantas hija eso no sé qué es vale misiones actualizadas vamos a ver supongo que será ir al colegio no hoy es verde a clase no puedo llegar tarde venga vámonos el colegio en principio está por aquí arriba no a ver estos quiénes son que me está esperando en el cruce le pasa este está claro que está tramando algo pues no me va a ver el pelo mamá de cuatro ojos está donde siempre sube por la escalera y sigue todo recto en mi opinión eres tú quien debería ir al colegio que ya lo sé hombre pero que estaba hablando con la gente hasta que le pasa porque tardará tanto ese obalicón ya tengo la broma preparada y todo parece el viejo de la tienda el de que está aquí antes la cara de que está aquí para chica vale mocosa insufrible hostia la profesta y tú ni un paso más soy nueva es mi primer día tu primer día en mi colegio y quién si se puede preguntar ha dicho que puedes asistir a mi colegio esto ayer silencio nadie entra en mi colegio sin una carta de recomendación ahora quiere haber al alcalde no vale lo bueno es que todo el rato te te dicen por donde tienes que ir un poco no el señor que está aquí y ya está aquí es verdad el alcalde puede hacerte una puede que seas tú quien tendría que ir a clase hombre que ya lo sé pasa que no quiero pero me gusta preguntar tío no no me guste tan a saco hacienda del alcalde aquí no el viejo arthur hemos venido por una carta de recomendación del alcalde una carta de recomendación eh supongo que no pasa nada en ese caso me encantan estas transiciones tío del juego de verdad esta era una mala hostia y el alcalde que no veas la leche esta casa es enorme el alcalde tiene que ser súper rico ¿quién anda ahí? anda es John ¿cómo habéis entrado aquí? supongo que ahora se lo explica todo ¿no? ¿el colegio? ¿cuándo dije yo nada sobre ir al colegio? ayer en la excavación una cría abandonada como tú no tiene cabida en el colegio creo que te equivocas ¿oh? ¿querías vernos alcalde? anda pero si es la pequeña Sammy ¿qué haces aquí? tendrías que estar en clase pero vamos a ver estás haciendo el ovillo ¿verdad? ¿no habías prometido hacerle caso a tu profe? no sé por qué te pones a romper tus promesas ahora colega ¿qué gran verdad es esa? aquellos que no cumplen su palabra se van directos a Caronte están ayudándonos ¿eh? ¿a que sí señor alcalde? ah esto es sí sí claro hay que cumplir siempre tu palabra venga va a clase adorable diablilla pero necesito una carta de recomendación ah claro claro aquí tienes no la pierdas que no te van a dejar entrar sin ella has conseguido carta de recomendación al alcalde qué buenos son esos dos en el fondo me han ayudado gracias a ellos hemos entrado imbéciles zopencos inútiles nadie y lo repito nadie puede entrar sin mi permiso marchaos no os quiero ver delante rayos como me alegro de no estar ahí dentro ¿qué es esto de 6? bueno vamos un momento al cole primero ah ya hay que ser pringada igual que tu viejo pringada pringada bueno ya empezamos hoy acabo de salir del juego de Space for the Unbound que había acoso escolar y parece que sigue el mismo enrollo tío no me libro y también paso con el anterior ¿te he dado permiso para mirarme? si no quieres ser una pringada ¿por qué no sales a la superficie? igual que hizo el loco de tu padre igual que hizo el loco de tu padre ¿superficie? ¿te refieres a la tierra prohibida en la excavación? exacto y entonces nunca volverá parad ya ahí viene otra Grandis Grandis esa cría a la que recogió John de la calle nadie la quiere es una tía muy rara y mira que pelo se gasta ¿por qué lo tiene blanco? parece una vieja 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 ¿cómo están los niños? no deberías meteros con la gente ¿y qué vas a hacer al respecto? si se puede saber el tío de Grandis es el alcalde mira que hemos descubierto el alcalde no me digas que quieres ir a la superficie en su lugar pues igual sí ahí arriba no hay nada que dé mal rollo de hecho es un lugar precioso ¿qué oyes tú? con cielos azules hierba verde ¿quién eres? ya lo descubrirás algún día ve te aguarda tu destino ¿quién te crees que eres para hablarme de esa forma? no eres más que una rata callejera ¡rata callejera! hey presta atención que te está hablando Grandis ¿qué decías? va tanto da salgamos de aquí bueno me gusta que John ha dejado que ella solita se apañe no ¿no les tienes miedo? pues no venga esta pero no te lo he dicho ya si una carta de recomendación no puedes cállate tienes la carta de recomendación que me pediste va no sé cómo lo habrás conseguido pero supongo que tendrá que valer más te vale ser inteligente jovencita y no me causes problemas ah sí voy a ir al cole John ah va bien ¿y ahora qué? voy al excavador un trabajo peligroso dura duras peleas papapá ah vale esto es completado vale ¿y qué hago ahora? eso me dice nada ah sí me dice que tengo que ir ahí otra vez ah vale vale al pueblo a la otra parte ¿no? del pueblo ese esta zona tío fijaros eh esta es en el metro pero está todo destrozado y aquí hay alguien con quien tengo que hablar se llama Mir tantas ganas tienes de trabajar ¿qué me dices? ¿quieres probar qué tal se te da el trabajo en el rancho? venga vamos ¿no? vamos a probar vaya vaya ¿qué tenemos aquí? ¿una cara nueva? te doy la bienvenida al rancho soleano hace mucho calor aquí ¿no te parece? eso es porque esta granja ya está justo al lado de las ruinas antiguas la gente dice que en su interior hay un vapor abrasador tampoco te importa demasiado ¿verdad? que va tú has venido por la guinda del pastel el corazón y el alma de nuestro rancho los basi ¿qué es eso tío? son como cangrejos ¿no? los basigrejos están como en vasos ¿qué? si les pasa algo raro en el caparazón esto no son caparazones son vasijas lo pillas basigrejos ahí está la gracia plantamos semillas de rupi arenas dentro de las vasijas ¿qué tendré que romperlas? luego ponemos las vasijas encima de los cangrejos al hacerlos las pequeñinas se ponen a corretear como locos cuanto más rápido corren más crecen las semillas de su interior y cuando nuestros amigos de 10 patas ya no pueden correr más las dejan ir en ese momento sabes que tu rupi arena está lista puedo que no lo parezca pero esta fruta juega en otra liga cuando alcanza determinados pesos sobre todo esa de ahí solo nuestros granjeros de patas más fuertes pueden llegar a criar las hojas rojas cangrejos perdón dicho granjeros cuando están listas metemos la fruta en ese agujero de ahí y con eso ya estaría lo dejamos por hoy chicos ¿quién les pasa a los vasigrejos? ah pues mira casi mejor que no lo sepas uy que corran ¿no? ah ya sé lo que voy a hacer claro tenemos que tirar ¿no? ahí ahora lo he entendido es que no lo entendía ahí bien lo he tirado bien 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 ahí estamos ahí cuidado bien bien el tiempo ¿cuál es? qué pesadito bien vale muy bien oye 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 ni tan mal oye ni tan mal para ser que al principio no sabía que tenía que hacer puntuación 120 aceptar ¿no? nada mal nada mal ahora no tener experiencia lo cierto es que lo haces muy bien aquí tienes tu paga de hoy conseguido 50 de sal qué salado supongo que se servirá para hacer mejores recetas también ¿no? ¿te refieres a hojazos? su padre es ese fantasioso infame ¿sabes? se lo oí a mi madre segura haber estado en la superficie quería que todo el mundo se fuese allí con él y precisamente por eso el alcalde le envió a Caronte en fin será mejor que no nos asocien con él devuélvemelo están otra vez fastidiando a ese ¿no? ha entrado de verdad ¿dónde está? ¿dónde está mi moneda? ¡ah! se ha metido en un buen lío qué crueles no te metas lo único que conseguirás es que la tomen contigo sí, fije que no has visto nada misiones actualizadas a ver vamos a ver ¿puedo cambiar de personaje o algo? no sé no, habrá que ir a por el cole ya ¿no? a buscarla vale vale colegio cantas hija a ver a ver que hay ¿no? me acabo de meter en el colegio ¿qué es eso? activar 12-13 he ganado oh tío he vuelto a perder ayer solo roncó 11 veces ¿hemos ganado? eso significa que nos podemos comer su almuerzo ¿no? ¡eh! has hecho trampa no es justo le dijo que no se pudiese hacer trampas nos lo repartiremos a medias ¿no? vamos a comer la comida de park mola qué asco de niños tío ¿hay algo aquí? bueno seguimos mirando yo en tu lugar no me involucraría demasiado si te enfrentas al trío no te arrepentirás arrepentirás voy mirando porque a lo mejor hay algo que no sé que se me está escapando pero no parece vale bien se encontró tres monedas ¡qué potra! no sé para qué servirán las monedas no pone que ser van para nada en concreto vale bueno pero veis hay que ir investigando todo un poco otra vez tú ¿eh? bueno tanto da fue el quien quiso entrar ahí vamos ¿qué estás haciendo aquí? tanto da tenemos que ayudar a Daniel ¿lo dices en serio? ¿de verdad vas a entrar ahí? dicen que ahí debajo vive un dragón de hierro que escupe fuego deberías tener cuidado vamos a entrar ¿no? curioso ¿eh? túnel subterráneo va que guay venga va vale hay que ir con cuidado con esto que no nos dé vale ah mierda claro claro uno y luego el otro bien muy bien perfecto bien vuelven a salir bien esto habrá que ahí está pero vuelven a salir tío las las serpientes estas bueno ay mira claro espera con una bomba ahora que lo pienso ah vuelven a salir tío nada pasamos pasamos vale aquí hay más cosillas voy a probar ah cuidado te he encontrado un orbe de corazón consigue tres más para aumentar tus corazones ah mira también hay acumulables de corazones que guapo este juego es una locura genial no sé si así vuelven a salir igualmente o sea que no no nos rayemos con esto porque vuelven a salir vale esto solo da de un lado al otro bien ah vale así lo paro ok muy bien vamos a pillar todo lo que podamos vale hay que mover esto rápido y así ya nos sale veis que bien muy intuitivo muy guapo muy chulo muy chulo este juego me está encantando de verdad me está gustando mucho de momento para aquí habrá que ir con cuidado bien seguimos avanzando en busca del pobre niño tío a ver y el chaval como ha llegado hasta aquí si estaba todo esto del gas y tal hemos llegado a él pequeño teme pequeño daniel pequeño daniel pero como has todo va a salir bien hemos venido a rescatarte daniel pero que están haciendo ahí abajo tú crees que habrá pasado algo puede que se encontrasen al dragón de hierro que dios se ha piado de sus almas no digas cosas y seguro que sam logrará salir de ahí además está el viejo bigotes con ella lo hemos logrado vamos bien me me he cagado no me has salvado gracias perfecto sam estás bien ¿qué ha pasado ahí abajo? hojazo salió disparada misiones actualizadas venga a ver ¿qué tenemos que hacer ahora? pues no lo sé ya nos podemos ir supongo ¿no? que no queda nadie muy bien señor Miyazaki la última botella vale se acabó por hoy la cena está lista ya acabó el día otra vez joder la campana a recoger a recoger que hemos acabado por hoy por fin hemos acabado como envidia John sí pero lo que hay debajo del colegio no es aún más peligroso que la excavación muy bien nos vamos ¿no? confío en mi padre yo también yo también lo he visto ¿sabes? el mundo de encima ¿en serio? ¿qué William? ¿qué mundo de la superficie? yo yo no sé nada vale vamos a ver ¿dónde hay que ir ahora? a casa ya ¿no? vale pero iremos andando tranquilamente por si nos encontramos con alguna cosilla está contentísimo ¿te lo has pasado bien en el cole pequeña Sam? este tío está encantado ya ¿sabes de plegar? está muy bien claro que sí pobre hombre cerdo todos los hombres sois una panda de cerdo fuera pero hombre vale pues nada señora adiós al cole estudiantes de la las pasáis canutas sobre todo con esa directora que tenéis que da un mal rollo que flipa eso es totalmente cierto tío uy hay algo ah mira más sal ¿eh? está muy bien el haber comprado rápido eso para para detectar tesoros ¿no? ¿aquí quién vive tío? ni idea está numerado pero bueno Daniel me habló de su padre William ¿sabes? por lo visto solía afirmar que había visto el mundo de la superficie ¿conoces a William John? por lo visto nadie lo creía lo llamaban fantasioso y de repente pap desapareció Sam dice que a la gente que miente le mandan a Caronte ¿he oído hablar de Caronte John? oye John ¿qué quieres niña? no pensarás que soy una fantasiosa ¿verdad? es cierto que he visto el mundo de la superficie es azul y verde y enorme es enorme John vale imaginaros la de tiempo que ha pasado que John por ejemplo ya que es mayor no conoce la superficie tío que fuerte la señora señorita real dijo que mañana hay jornada de puertas abiertas en el cole tienes que venir John que tortura ¿eh? parece como que se ha hecho cargo de ella ¿no? porque los padres no es el padre de ella pero se ha hecho cargo ¿no John? deberías dar las gracias a Sam ¿sabes? si de no ser por ella hubieses acabado igual que tu padre oye no digas las cosas no pasa nada estoy acostumbrado esta la otra niña Daniel no te quedes ahí como un pasmalote venga Sam sobre sobre lo de ayer cuando tu padre y tú me salvasteis John no es mi padre ¿veis? es John sin más me encanta ah bueno claro perdona cielo santo que agotador eres macho lo que hojazos intenta decir es que te agradece la ayuda que le prestaste ayer si yo esto gracias todo por culpa de la mentira que contó mi padre tu padre no mentía el mundo que hay sobre nosotros basta tienes que prometerme que no dirás nada del tema en el colegio como se entere la directora le liará una buena eso está escuchando venga en marcha tampoco le gustará que lleguemos tarde esta quiero decir la de abajo la rubia que se ve el marco ahí pero la que está aquí abajo mío que está escuchándolo todo y es de las malas venga en marcha tampoco le gustaría que lleguemos tarde yo me voy al cole pero mira lo de puertas abiertas tenemos que ir digo yo esconde algo turbio porque también con el bar que no le dejaban beber tal cual es hora de ir a clase bien siempre se queda mirándose al espejo el tío abrir cerral no hay nada más aquí que se puede hacer en la a ver dónde quieren que vaya la misión principal es ir al cole otra vez la verdad es que va muy dirigido y yo imagino que ya está bien o sea que no pasa nada puedo ir allí y ya está ¿por qué tardas tanto que me va a reventar la tripa ay lárgate yo llegué primero bueno a ver un momento una vez más estamos ahí vende algo ahora ah mira ya vende cosas nuevas recarga rápido usa la pre-recarga munición y bombas automáticamente oh está muy bien ¿cuánto vale esto? 50 solo vale 2 aquí de bombas repone las bombas mejora de bombas no puedo hacerlo vale pero necesito como unos chips o algo ¿no? chips tengo uno pero el otro no falta sal vale ok y a Miyazaki que así que alguien por fin tiene ganas de aprender cosas ¿no te parece un poco tarde para eso John? me he enterado de lo que pasó ayer estás en la estás en la cuerda floja no te voy a quitar el ojo de encima metí además cerda joder ay la señora que no le gusta a los hombres perdón ¿en qué estaría pensando la directora? mira que permitir que se matriculase una niña como esa mala creen mala eh y esto el padre de la pequeña Sammy también viene al colegio que estudiosa pues sí qué niña tan buena un buen hombre este no puedo dormir ni nada a ver señorita real supongo que es la profesora de exam las que están a punto de empezar ¿te vas a unir a nosotros? claro a ver qué hay que hacer aquí ¿no? puertas abiertas ¿qué hacemos de alumnos? nos escondemos bajo tierra sobre nuestras cabezas tan solo hay muerte aquel que entra en la tierra prohibida abrirá una senda al mundo de arriba traerá el desastre a Isla Cantasija señorita real señorita real ¿qué pasa grandis? si tan mal rollo da todo ahí arriba ¿por qué la gente quiere ir igual? ah pues verás es porque que el cielo es azul ahí arriba ay Sam que la vas a liar la cosa más bonita que hayas visto nunca Sam no mientes ¿tienes pruebas? lo he visto con mis propios ojos ah ya cierto tú también eres una fantasiosa nada de eso nada es cierto lo he visto de verdad anda ¿qué te parece? otra mentira fantasiosa bueno ya empezamos y la directora las pintas son tremendas ya está ya está liada y claro ¿quién va a pringar? directora Tacoma Sam fuera tienes que irte de esta clase ahora mismo no soy una fantasiosa no lo soy es cierto no estabas mintiendo pero yo enséñaselo demuéstraselo pero ¿cómo voy a la tierra prohibida? fuera bueno pues me parece que John también se va a ir ¿no? vamos a quedar en la clase cabeza de algún se ha metido en un lío ella se lo ha buscado nadie que se meta conmigo sale airosa joder la pussy y la bilis esas dos a ver vale ¿dónde estará ahora la niña? por ahí bueno mírala ha sido tu culpa de Fenn por robarme la comida de la anteclase mi madre se pondrá muy triste si descubre que me he metido en un lío y bueno podrías haberme lo dado a mí y ya Sam se ha ido corriendo viejo ¿no vas a ir a por ella? la idea es ir sí la verdad a ver si la ha visto este rápido Sam se dirige a la tierra prohibida tienes que llegar a la excavación yo no llegaría a tiempo ni por casualidad a ver ¿dónde está la tierra prohibida? muy bien es por aquí vamos bien parece que sí ¿no? será un atajo esto si aquí hay pero será por aquí abajo ¿no? mira más sal genial vale vale os parece que se me dio la excavación vamos bien vamos bien ¿no? vamos bien ¿no? vamos bien John ¿pa' qué? la niña no va a volver y si no abrimos el pico nadie se dará cuenta de su desaparición anda hola John John digo John amigo Sam se fue a la tierra prohibida es cierto la van a matar sin duda está justo intentando convencer a todo el mundo de ir a por ella qué asco de tío este es como un John falso ¿no? ¿quién ha sido? ¿quién ha entrado en la tierra prohibida? qué mal se ha enterado el alcalde como encuentre a quien haya sido las va a pasar canutas será mejor que vayas a por ella John no te preocupes no se lo dirá el alcalde este es bueno pero este es como un John falso muy bien pues vamos a a ir a buscar a a Sam pero lo haremos ya en el próximo episodio a ver dónde está y nos vemos muy pronto adiós Chau Chau